TESTING NETWORK LATENCY WITH PING AND TRACERROUTE PROVANDO LA LATENCIA DE LA RED CON PING AND TRACERROUTE THE TOPOLOGY VERIFY CONNECTIVITY VERIFIQUE LA CONNECTIVIDAD COMMAND PROMP LINEA DE COMANDOS PING IRENE.NET PING THE FOLLOWING REGIONAL INTERNET REGISTRY WEBSITES PING ALO SIGUIENTE SITIO WEB DEL REGISTRO REGIONAL DE INTERNET ENTER LACNIC AFRENIC AFRENIC APNIC OK SUCCESSFUL SATISFACTORIO LACNIC PING PING ENTER BEST OPTION LACNIC PING Número de ecos De solicitudes a enviar N PING 25 requests 25 requests To hiring PING 25 solicitudes A hiring Just here, justo aquí The output has been redirected To a text file Haring that txt This signwork is used to redirect The screen output To the file And overwrite the file If it already exists La salida ha sido redireccionada A un archivo de texto A hiring.txt Este símbolo se usa Para redireccionar La salida de la pantalla A un archivo Y sobreescribirlo Si es que ya existe Ok Enter Repito el comando Para los otros sitios web Gracias. No. 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 ok To see the results in the file created use more command Para ver los resultados en el archivo creado use el comando more Ok To verify that the files have been created use the dir command Para verificar que los archivos han sido creados use el comando dir Also, the wildcard can be used to filter only the text files También el comodín que puede ser usado para filtrar solo los archivos de texto Record your results In the following table Guardo sus resultados en la siguiente tabla Africa Ok Esta Esta Esto Abnick Asia Pacific Asia Pacific August Art 瓶 Im En la mayoría de los casos, el tiempo de respuesta es más alto cuando el destino está físicamente más lejano. Use Tracer Route to Document Network Latency. Use Tracer Route para documentar la latencia de la red. Use Tracer Command and Record the Output to Text Files. Use el comando Tracer y grabe la salida a archivos de texto. Harry. Lagnic. 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 Use More Command to Access the Content. Use el comando More para acceder al contenido. In this example, it took less than one millisecond to receive a reply from the default gateway. In HubCount 6, the round trip to 68117 took an average of 71 milliseconds. For the round trip to the final destination at the ARIN.NET took an average of 72 milliseconds. Between lines 5 and 6, there is more network delay, as indicated by the round trip time, increase from an average of 11 milliseconds to 71 milliseconds. En este ejemplo, toma menos de un milisegundo recibir una respuesta de la puerta de enlace. En el conteo de salto 6, el viaje hacia 68117 toma un promedio de 71 milliseconds. Para el viaje hacia el destino final en ARIN.NET toma un promedio de 72 milliseconds. Entre las líneas 5 y 6, hay más latencia de red, como se indica en el viaje de tiempo, incrementado por un promedio de 11 a 71 milisegundos. Ok. From 10 to 71, the ideas are 71. What can you conclude regarding the relationship between the round trip time and geographic location? What can you conclude about the relationship between the time of travel and the place of travel? In the majority of the cases, the time of the response is more high, when the distance of travel is more distant. Extended, trace route, trace route extended. In this video, reverse name resolution, resolving an IP address to add a domain name, cannot a delayed tracer result and yield inaccurate results. To ensure tracer won't attempt to reverse resolve hub IP addresses, add the D option to the tracer command line. Just like this. Invertir en la resolución de nombres. Resolver una dirección IP a un nombre de dominio. Puede agregar tiempo en los resultados de tracer y producir resultados inexactos. Para asegurar que tracer no trate de resolver el salto de la IP, agregue la opción D en la línea de comandos de tracer, justo como esta. ouviendo un número 10. A ring, D option D. Option D. Like. Like. Clique? click a big use the more commands with el comando more ¿Qué es diferente acerca de la salida de tracert cuando se agrega la opción D? Tracert no hace la inversa para resolver las direcciones IP. Simplemente están presentadas las direcciones IP asociadas con el salto. Reflexión. Tracert and ping can provide important network latency information. What do you need to do if you want an accurate baseline picture regarding network latency for your network? Tracert and ping pueden proveer información importante de la latencia de la red. ¿Qué necesita hacer si usted quiere un ejemplo exacto referente a la latencia de red en tu red? Usted debe hacer un análisis cuidadoso en días sucesivos durante diferentes periodos del día. ¿Cómo puede utilizar esta información? Usted puede comparar estos datos contra datos actuales para determinar si hay cambios en la red con respecto a los tiempos de respuesta. Este análisis puede asistir a resolver problemas en la red y programar rutinas de transferencia de datos fuera de horas pico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.